Música Saludos, ¿qué se me da? Saludos 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 Sal possessions Saludos Salайтесь Saludos En el pueblo y en el pueblo, en el pueblo, nos encontramos una refugiados. Nos encontramos en este asunto. Nos encontramos en el asunto. Karmas de Pacharabara. Karmas de Pacharabara. Pero, in estos días, Karmas de Pacharabara. ¿Quién lo que engerióborne? En este lugar, cada vez que se ente a una persona, a una persona que se llama un mantra, y dice que se presenta la vida de un mantra, ¡Vamos a decir que nos venga a vivir justo, a partir de justo. Cuando nos vemos, nos vemos en este lugar, nos vemos en esta manera que nos vemos en esta manera. Los errores son las que hicieron por la gente que hizo como un hijo. No hay que ver con el policía. No hay que ver con el policía. Pero no hay que ver con el policía. Todos los días están en la cocina. Los días de quejas todas las cosas en la acción. Los días los días de que quitaron a las cosas y las personas se preguntan. Los días de que no les haya desigualdades y las personas en cada acción. Los días están en la situación que nos permiten que nos haya desigualdades. En este momento, hay que hacer problemas con los casos de violencia. ¿Puedo hacer un buen día? En este momento, en este momento, en este momento, en este momento, se retiraron a la hospital, se retiraron a la muerte, se retiraron a la muerte. Entonces, vamos a hacer un buen mindset. ¿Puedo hacer la muerte? No, 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 no. En este caso, este no es el que se usen los pasados. Ahora, si tienes razón con la gente, si tienes razón con la gente, y si tienes ahora. Si tienes razón, si tienes razón con la gente. Voices to the voiceless. Para decirle, no tienen la palabra porque no tienes una palabra, es decir, aunque no tienes una palabra palabra que tu pongas la palabra, ¿Crees que te darás a la palabra con la palabra palabra? ¿Por qué? En este caso, no hay nada más, no hay nada más. ¡Gracias!